Es el que le da la ropa, pero también tiene una esposa y un niñito. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Diana Golden destapa el oscuro pasado de Marco Peña, el novio de Niurka Marcos. Golden alzó la voz por los maltratos verbales de los que fue objeto por parte de Marco Peña, un stripper aspirante a cantante quien la contrató para que le escribiera y dirigiera un videoclip que se grabaría en Mazatlán y del cual se negaba a pagarle el adelanto para iniciar el proyecto. Hace como dos semanas, para que por favor le escriba un videoclip de ahorita que se iba a lanzar de cantante. Le dije, mira, yo necesito ese depósito antes del lunes porque si no yo no empaco. Entonces ahí aparece su novio gringo, Mr. Jeff, muy amable y caballero. Me dice que no me preocupe y me pone mi depósito. Diana reveló que tras reclamar sus derechos, obtuvo como respuesta por parte de Peña la gritoneada de su vida. Me compró mi boleto y a los 10 minutos me llama Marco a pegarme la gritoneada y la insultada de mi vida. ¿Cómo me atrevo a decirle? Pero cuando se preparaba a viajar a Mazatlán, Diana recibió la noticia que su vuelo se había cancelado, al igual que el proyecto. Pero con respecto al anticipo que recibió Diana, no soltará el reglón y planea quedarse con ello. ¿Y no estaba contratado? No hay contrato, mi amor. No, no. No hay ningún contrato. Me quedé con mi depósito, lo usé. De igual manera reveló que ese dinero le sirvió para donarlo a quien más lo necesita. Para depositarle a Cepillín, que ahora necesita, lo usé para depositar en la casa del actor. Asimismo, confesó que Peña parece tener dos novios, un diseñador, un gringo y una esposa con hijos. No me enteré que tiene un novio diseñador en Mazatlán, que es el que le da la ropa, pero también tiene una esposa y un niñito y pues tiene al gringo pagándole todo. Finalmente alejó cualquier rivalidad que pueda tener con Niurka Marcos, asegurando que ambas son grandes amigas. Niurka es mi amiga, no tiene nada que ver en este pleito, absolutamente nada. Al menos le tiraremos su teatrito. Pero recordemos lo que dijo Niurka acerca de las declaraciones de Diana Golden. La copita, así como que se frustró. Pero no, yo creo que ella es una buena mujer que le salió un mal negocio y se enj***a.